La Secretaría de Salud Municipal descarta posible caso de intoxicación masiva en institución educativa de Valledupar. Atendiendo a una queja ciudadana ante un posible caso de intoxicación masiva en dos instituciones educativas del municipio, la Secretaría Local de Salud verificó el estado de los alimentos entregados a los estudiantes. Bueno, inmediatamente conocimos del caso, enviamos a un equipo de la Secretaría de Salud a hacer la inspección y la vigilancia de lo sucedido y encontramos que la noticia no es cierta, se desplazó el equipo a los colegios Santo Domingo y se hablaron directamente con los diferentes coordinadores de estos centros educativos y desmintieron totalmente la noticia. Pues tú sabes que es responsabilidad nuestra velar por la salud de las comunidades y específicamente de las instituciones educativas. Al saber la noticia, pues hicimos una reacción inmediata, mandando los equipos de vigilancia para verificar si realmente el suceso era real o no, pero ya como te dije, verificamos y nos dimos cuenta que no, que realmente no era cierto. Tras la reacción inmediata del equipo de inspección, vigilancia y control, se pudo establecer que la situación higiénico-sanitaria de los alimentos entregados son aptos para el consumo, descartando una posible intoxicación causada por los mismos. Cabe indicar que el equipo de vigilancia epidemicológica dio a conocer que a la fecha, en el CIVIGILA, no se han notificado casos de intoxicación en menores de edad por ningún tipo de sustancias. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma 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 Human Pharma